Francisco Villalba, el paramilitar que fue asesinado en 2008, cuatro meses después de declarar ante la comisión de acusación que Álvaro Uribe lo condecoró por la masacre del Aro, dijo también que Santiago Uribe le ofreció hombres para esa masacre. Andrea Díaz. Carolina, así quedó consignado la declaración escrita que rindió y en la que se explica que su ofrecimiento al grupo Toledo de la SAUC no fue aceptado. El 12 de noviembre de 2008, cinco meses antes de morir, el ex paramilitar Francisco Villalba declaró bajo la gravedad de juramento en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe y su hermano Santiago se reunieron con jefes de las autodefensas para planear la masacre del Aro ocurrida en 1997. ¿Quién estaba presente? Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, 90, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando. Según el testimonio del ex comandante del grupo Toledo de la SAUC, condenado a 34 años y 4 meses de prisión por estos hechos, Santiago Uribe era el jefe de la organización paramilitar Los 12 Apóstoles. ¿Hace usted referencia que ese es el grupo de papagayo y que están en Puerto Valdivia, Tarazá, Caucasia, Los Llanos Altibajos, Santa Rosa y que Santiago Uribe es el dueño del grupo? ¿Por qué dice usted eso? Porque yo me crié en la organización desde la edad de 9 años, yo llegué a Antioquia con la Kika, ingresa a las autodefensas a los 10 años, conozco todo el rodaje de las autodefensas y todas, la mayoría de las personas que entraron. Villalba asegura que Santiago Uribe le ofreció hombres y armamento para hacer la incursión en el Aro donde murieron 19 personas. Él llevó más personal, me dijo que si yo necesitaba gente, él me prestaba más gente. Yo le dije que no, que los 22 hombres que yo tengo estaban muy bien entrenados para hacer cualquier asalto, cualquier combate. No expresé el nombre de él porque no había necesidad, porque estábamos hablando del personal que me estaba prestando, no hubo necesidad de nombrarle a Álvaro Uribe. ¿Quién le estaba prestando personal? El hermano, Santiago Uribe. ¿Usted lo conocía? Sí, yo lo distingo a él. El hermano, Santiago Uribe. Según Villalba, la incursión en el Aro se planeó por instrucciones del exgobernador Álvaro Uribe con el fin de rescatar en un operativo silencioso a su primo Mario Uribe, secuestrado con otras seis personas por las FARC. Porque por ese señor yo hice esa masacre, porque donde ese señor no hubiera estado en ese secuestro, la masacre no se hubiera perpetrado. De acuerdo con Villalba, quien temía por su vida, según lo advirtió en esta declaración, Álvaro y Santiago Uribe se reunieron nuevamente con Carlos Castaño para felicitarlo por el operativo.